El domingo a la madrugada se realizó un nuevo control en Avenida Libertad y Darwin, control de alcoholemia, perdón, donde tuvimos tres secuestros de vehículos por exceso de alcohol en sangre. ¿Esa cantidad es mucha en comparación a otros fines de semana? ¿Es poco? No, este fin de semana ha estado más tranquilo comparado con los fines de semanas anteriores. ¿Tenían mucho grado de alcohol las personas retenidas? Uno superaba el gramo de alcohol en sangre y después teníamos uno de 0.76 y el otro creo que 0.81 si mal no recuerdo. En lugar de los controles van rotando, ¿no? ¿Cada fin de semana? Sí, los controles son rotativos, bueno, eso lo designo a último momento, media hora antes de que salen para el control, ahí doy la directiva de dónde se va a realizar el mismo. ¿Se labraron actas? Sí, se labraron actas también por documentación de vehículos que no estaba correspondientemente en orden. ¿Estas personas que se controlaron eran jóvenes en su mayoría? Sí, sí, son jóvenes en su mayoría, digamos entre 20 y 30 años de edad. ¿Estos controles continúan, no? ¿Cada fin de semana? Sí, los controles continúan, como dije anteriormente, tenemos una ordenanza que nos marca cuatro controles fijos mensuales, pero bueno, no quiere decir que nosotros no hagamos más durante el mes. ¿Se está logrando el objetivo? ¿Ven que disminuyen las personas con alcohol en sangre? Sí, esto es una lucha diaria, una lucha continua, va dando por ahí sus resultados, no se puede ni se va a dejar de hacer, digamos, la gestión del intendente Daniel Gómez Gesteira quiere que también puntualicemos más este tipo de controles y así lo vamos a hacer. Muchas gracias.